Muy buenas tardes, mi nombre es Feli Llanos, médico neumólogo en el Hospital 2 de Mayo y el día de hoy vamos a hablar sobre interpretación de una radiografía de toras. Una radiografía de toras es un procedimiento que me permite medir densidades dentro del parénquima o dentro de la caja torácica. ¿Qué densidades podemos medir? Densidades gas, grasa, agua o metal. Por lo tanto me va a proporcionar información sobre el parénquima pulmonar, la silueta cardíaca, el mediastino y la caja torácica. Vamos a evaluar, cuando estoy revisando una radiografía de toras, la proyección de la misma, la penetración o intensidad de la radiación, la rotación. Vamos a evaluar los tejidos blandos, el marco óseo, el diafragma y los cilios. La trama vascular, la silueta cardíaca, el mediastino, los pulmones y el espacio pleural. ¿Cuáles son las proyecciones? Las proyecciones básicamente son dos. La proyección póstero anterior, en donde yo voy a tener homóplatos fuera de los campos pulmonares, clavículas oblicuas y espacio intervertebral en forma roma. Y la proyección anteroposterior, en donde se realiza en pacientes que no pueden colocarse de pie, en niños pequeños. Y los parámetros van a ser los homóplatos en superposición con el campo pleuro pulmonar, las clavículas horizontales y los espacios intervertebrales en forma rectangular. Otra proyección es la proyección lateral, que puede ser la lateral izquierda o lateral derecha, que básicamente va a servir para visualizar zonas ciegas como espacios retrocardíacos o senos costofrénicos posteriores. Esta es la imagen de una radiografía de toras normal y la información que nos brinda. Nos brinda en primer lugar información sobre la tráquea, aquí marcado con el número 1. Nos brinda también información sobre los bronquios principales, derecho número 2 e izquierdo número 3. Nos va a brindar información sobre las escápulas con el número 4. Nos va a brindar información sobre las clavículas con el número 5 y sobre el manubrio external con el número 6. Nos va a dar información sobre el callado de la vena ácidos inmediatamente después del manubrio external, que va a estar con el número 7. Nos va a dar información sobre el callado aórtico, en este caso con el número 8. Sobre la arteria pulmonar izquierda, 9 y derecha, 10. Nos va a dar información sobre el apéndice auricular izquierdo con el número 10, con el número 11, perdón. Número 10, con la curva ventricular del corazón izquierdo con el número 11, con la aurícula derecha, en este caso con el número 12, el seno costofrénico lateral, número 14, o la sombra de la mama con el número 15. La radiografía lateral nos muestra también detalles anatómicos. La tráquea, con el número 1 en este gráfico, el as vascular peritraqueal con el número 2 y el callado aórtico con el número 3. Vamos a tener información sobre el bronquio del óvulo superior derecho con el número 4 y bronquio del óvulo superior izquierdo con el número 5. Información sobre la arteria pulmonar izquierda con el número 6 y la arteria pulmonar derecha en la ventana vascular peritraqueal con el número 7. Vamos a tener información sobre el pliegue de la axila, número 8, sobre la escápula con el número 9, sobre los senos costofrénicos posteriores derecho y el seno costofrénico posterior izquierdo, dorsal izquierdo con el número 10 u 11. La cámara aérea del estómago con el número 12, el colon transverso con el número 13 y finalmente la vena cava inferior con el número 14. Conociendo esto, vamos a ver para qué nos sirve una radiografía etólica. Nos sirve para ver la distribución de enfermedades en diferentes partes anatómicas del pulmón. Entonces aquí tenemos la distribución anatómica del óvulo superior derecho, tanto en radiografía frontal como en radiografía lateral. Tenemos la misma imagen pero del óvulo medio derecho, tanto en radiografía frontal como en radiografía lateral. Y del óvulo inferior derecho, tanto en radiografía frontal como en radiografía lateral. Asimismo, la urina información sobre el pulmón izquierdo y todo lo que viene a ser el lóbulo superior izquierdo, en radiografía frontal y en radiografía lateral, lo que tiene que ver con la língula y lo que tiene que ver con el lóbulo inferior izquierdo, tanto en radiografía frontal como en radiografía lateral. Nótese que lóbulos superiores, língula en el lado izquierdo y lóbulo medio en el lado derecho, son anteriores en radiografía lateral y que los lóbulos inferiores, derecho o izquierdo, son posteriores. Y esta es la información sobre la estructura cardiovascular. Tenemos la llegada de la vena cava superior en la radiografía frontal, el callado de la horta que está aquí marcado con letra A, la aurícula derecha y el ventrículo derecho, que son los que están delineados como RA y RB, la arteria pulmonar o PA y el ventrículo izquierdo como LB, en la radiografía frontal. Y en la radiografía lateral lo que yo voy a tener es el callado de la horta, la arteria pulmonar como PA, la aurícula izquierda y la aurícula izquierda con LA y el ventrículo izquierdo y derecho, que viene a ser RB y LB. ¿Cómo vamos a interpretar una radiografía de toras? Ya sabemos cuáles son las proyecciones, ya sabemos cuáles son los reparos anatómicos, ahora vamos a ver la calidad de la placa. Valorar si es que en primer lugar está bien centrada. Una placa de toras que no está bien centrada puede dar informaciones erróneas sobre el tamaño de los diferentes órganos y estructuras torácicas, como por ejemplo hipertrofias, donde no las hay y al revés. Hay que valorar si está bien penetrada, porque una radiografía poco penetrada, lo que nosotros llamamos una placa blanda, puede inducir al error sugiriendo imágenes que no lo son. Al contrario, una placa demasiado penetrada, lo que nosotros denominamos una placa dura, puede pasar por alto patologías existentes. Para su interpretación hay que tener una actuación sistemática. Para facilitar esta interpretación y evitar errores y olvidos, se recomienda acostumbrarse a un esquema seriado y ya arreglado, como puede ser el siguiente, analizar las partes blandas parietales, analizar el sistema óseo, la columna dorsal, los arcos postales, las clavículas, escápulas y el esternón. Analizar el mediastino, superior, tráquea, esófago, aborto descendente. Analizar la silueta cardíaca, valorar los cilios y finalmente analizar los campos pulmonares con patología parenquimal o pleural. ¿Cuáles son los patrones radiológicos? Los patrones radiológicos básicamente son tres. Un patrón alveolar, que es la traducción radiológica de la ocupación de los alveolos por un material líquido, sangre, pus, serosidad, agua, etc. Sus principales características radiológicas son, que son nódulos grandes de más de 0.5 centímetros de diámetro, que son estos nódulos mal delimitados con límites difusos. Van a atender a la coalescencia precoz, formando imágenes de condensación. Van a tener presencia de broncograma y alveolograma aéreo, y pueden ser localizados o difusos. En el caso del patrón alveolar localizado, estaríamos hablando de una neumonía, de un cáncer de células pequeñas, de bronquiectasia, litiasis alveolar, aspiración bronquial o contusión pulmonar. En el caso de un patrón alveolar difuso, estaríamos hablando de edema agudo del pulmón, síndrome de estrés respiratorio del adulto, edema pulmonar lesional, neumonía bilateral, neumonitis física o química y una contusión pulmonar. Otro patrón es el patrón intersticial. El patrón intersticial es un punteado intersticial difuso, en donde vamos a ver micronódulos muy finos que no hacen coalescencia. Vamos a tener el patrón micronodular o micronoduliar, en donde lo que vamos a tener son nódulos pequeños de 2 a 3 milímetros, bien delimitados que no hacen coalescencia, y esos son los patrones más frecuentes. Un patrón reticular, algunos en panal de miel o panal de abeja, que son imágenes lineales, poliédricas generalmente irregulares. Cuando son regulares en forma de hexágonos, se denomina patrón en panal de miel. Nódulos solitarios, que son nódulos muy grandes, generalmente únicos, pero pueden ser varios, con aspecto redondeado y muy bien delimitado. Las líneas de Kerley, que van a ser largas y finas, en campos medios, líneas A, o cortas y gruesas, en bases, línea B. Se debe en acumulación de líquido. Y finalmente, el patrón intersticial en vidrio del lustrado, que es característico del distrés respiratorio. Causas frecuentes del patrón biconodular, la fibrosis intersticial, las neumonías intersticiales, la neumoconiosis, tuberculosis miliar, sarcoidosis o toxicidad con fármaco. Causas del patrón reticular, algunos en panada de miel, fibrosis pulmonar primaria o secundaria, algunas neumoconiosis, fármacos y tóxicos pulmonares y sarcoidosis. Nódulos solitarios, sus causas son generalmente tumores, benignos o malignos, tuberculomas, quistes pulmonares o abscesos pulmonares. Y en líneas de Kerley, las causas son infrangitis, insuficiencia cardíaca o anasarca. El último patrón para el quimal pulmonar es el patrón destructivo. Es consecuencia de la destrucción de estructuras parenquimatosas del pulmón, formándose cavidades que van a estar ocupadas por aire, líquido o ambos. Pueden darse en forma difusa o en forma localizada. El patrón destructivo difuso es el enfisema pulmonar, en donde lo que vamos a tener son signos de hiperinsuflación, arcos costales o horizontalizados, aumento de los espacios intercostales y aplanamiento de los semillas fracuas. Y en el caso del patrón destructivo localizado, vamos a tener absceso pulmonar, cavernas tuberculosas o bulas enfisematosas. Los abscesos pulmonares son lesiones con paredes delgadas y finas, bien delimitadas, que presentan un nivel hidroaéreo. Las cavernas son lesiones con pared gruesa e irregular, que puede haber nivel hidroaéreo y un bronquio zonal de drenaje. Y las bulas enfisematosas son lesiones donde vamos a tener imágenes aéreas redondeadas, mal delimitadas, con pared muy fina y apenas perceptible. Otros patrones radiológicos son los patrones radiológicos pleurales, en donde la pleura, que en condiciones normales no es visible en la radiografía de toras, cuando existe alguna patología, puede evidenciarse. ¿Cuáles son esas patologías? Neumotoras, en donde supone la entrada de aire en la cavidad pleural, convirtiendo la cavidad virtual en real, signos radiológicos más comunes, imagen de hiperinsuflación localizada, línea fina de separación, generalmente paralela a la pared torácica, ausencia de parenquina pulmonar entre dicha línea y la pared, y posible desviación contralateral de estructuras mediastinales. Otros patrones radiológicos son el patrón radiológico de derrabe pleural, que se va a producir por la presencia de líquido de diverso origen y naturaleza. Los signos radiológicos son imágenes de condensación uniforme, borramiento del diafragma, disposición según principios de capilaridad, lo que se denomina la curva de damasó, y posible desviación contralateral de estructuras mediastínicas. Engrosamiento pleural, generalmente debido a procesos fibróticos o tumerales, en donde lo que vamos a encontrar son imágenes gruesas, irregulares localizadas en la pared torácica o en los vértices, generalmente de tipo fibrótico o calcificado, y a veces de tipo tumoral. Causas de neumotoras, traumatismos, heridas incisas, orásticas, ventilación mecánica o espontáneos. Causas de derrames pleurales, en el caso de unilaterales, traumatismo, neumonía, cáncer broncoculmonar, cáncer metastático o pleuritis. Y en el caso de derrame pleural bilateral, insuficiencia cardíaca, traumatismo, cáncer metastásico o sobrehidratación. Engrosamiento pleural vamos a tener en la fibrosis post tuberculosa o en los tumores primitivos o metastásicos de la pleura. Otros patrones son los patrones de atelectasia o colapso pulmonar, donde los signos radiológicos van a ser desplazamiento de la cisura, pérdida de la aleación de una zona y condensación secundaria del pulmón, hiperinsuflación de zonas pulmonares vecinas, engrosamiento bronquial y vascular, y posible desviación homolateral de los semidiafragmas, hilo y estructuras mediastímicas. Vamos a pasar ahora a una serie de ejemplos. ¿Qué estamos viendo en esta radiografía? Lo que estamos viendo en esta radiografía, póster anterior de toras de una paciente mujer de 54 años, es un borramiento o pérdida de la silueta cardíaca en el lado derecho. Aquí ya no lo veo. Por lo tanto, lo que estamos diagnosticando es que es un problema anterior. Anterior, en este sitio, si se acuerdan de los informes radiológicos, es lóbulo medio derecho. Esto lo vamos a corroborar en la radiografía lateral, donde vamos a ver un aumento de la densidad superpuesta a la silueta cardíaca, este de acá, por atelectasia del lóbulo medio. Esto es lo que nosotros denominamos el signo de la silueta. Aquella lesión en donde no nos permite visualizar la silueta cardíaca. Estoy siguiendo por aquí, y en este nivel he perdido la silueta cardíaca. Esto se llama el signo de la silueta o signo del lóbulo medio. Aquí tenemos otro ejemplo. Un paciente varón de 60 años, donde lo que vamos a ver es el signo de la ocultación iliar. Fíjense el hirio del lado izquierdo, como lo tenemos un poco prominente pero está presente, y en el caso del lado derecho lo que vamos a ver es una masa, es un nóbulo mayor de 3 centímetros, por lo tanto entra en la definición de masa. Masa pariliar derecha. En la lateral lo que vamos a ver es esta gran masa, que está ocupando todo el hirio del lado derecho, lo que me estaba hablando de un cáncer con adenopatías ciliares bilaterales. Este es otro ejemplo de una mujer de 63 años, donde lo que vamos a ver es el pulmón derecho, la mayor patología, pero si vemos el pulmón izquierdo vamos a encontrar una lesión redondeada, mayor de 3 centímetros, lo que cabe dentro de la definición de masa, que está superpuesta al lóbulo superior izquierdo, que sobrepasa la clavícula, por lo tanto su localización es posterior, cosa que confirmamos en la radiografía lateral. En la radiografía lateral lo que estamos viendo es una masa posterior mediastinal que puede corresponder a un neurofibroma. La clave para este diagnóstico es que esta masa sobrepasa superiormente a la clavícula. Nótese los bordes que tiene esta masa, está hablando que es una masa extra-parenquímata. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un signo clásico que se llama el signo cérvico-torácico, es una masa del mediastino superior, este de acá, signo cérvico-torácico, esta lesión de acá, esta vechica, y en la radiografía lateral es esto de acá. ¿Esta qué cosa se debe? Se debe a un bocio tiroideo, en un paciente varón, un bocio tiroideo. Aquí tenemos una radiografía de tolas, en donde el campo pulmonar derecho lo vemos relativamente normal, pero en el campo pulmonar izquierdo vemos una radiopacidad basal. Nótese la silueta, cardíaca del lado derecho preservada, silueta cardíaca del lado izquierdo preservada. Por lo tanto, esta es una lesión posterior. Estoy viendo la silueta de manera normal. Esta es una lesión posterior. Es un proceso neumónico, posterior del lado izquierdo. En la radiografía lateral lo que estamos haciendo es evidenciando esta lesión, que es posterior, que es redondeada, es una lesión de condensación, con bordes no muy bien delimitados, y algunas zonas de broncograma aéreo. Esta es la radiografía de un varón de 64 años, en donde lo que estamos viendo es una ocupación de los espacios alveolares. No hay bordes muy definidos, bilaterales y parailiares, con una silueta cardíaca más grande de lo normal, más del 50% de todo el borde torácico. Esto es una cardiomegalia con ocupación alveolar, pariliar, bilateral, basal y periliar. Estamos hablando de un edema agudo pulmonar. Un varón de 62 años con un patrón retículo nodular fino, difuso, bilateral. En esta radiografía de acá, en este corte, estamos viendo de manera más marcada, este patrón retículo nodular, pequeños puntitos en el parenquima pulmonar. Este es el caso de un paciente con sarcoidosis, que también pudiera corresponder a una tuberculosis pulmonar. ¿Qué estamos viendo en este campo pulmonar? En ambos campos pulmonares, derecho e izquierdo, vemos esta línea. Esta línea radiopaca y esta línea radiopaca. Estamos ante antelectasias cementarias o antelectasias laminales. Y en la lateral estamos evidenciando que esta antelectasia laminar está en el lóbulo medio. Es tan pequeña la lesión que no se pierde la silueta cardíaca. En la lateral estamos evidenciando que es anterior, por lo tanto, es lóbulo medio derecho. Está por encima de la silueta cardíaca. Por ese motivo, no hay el signo de la silueta. Un varón de 71 años, en donde lo que estamos viendo en la región iliar del lado derecho, una gran masa que tiene contenido aéreo y es interior. Una masa cavitada con pared gruesa. Vemos que la silueta cardíaca se conserva, por lo tanto, es una lesión que está posterior, por lo tanto, es lóbulo inferior derecho. En la lateral, estamos comprobando que esta masa está hacia la parte posterior y superior, por lo tanto, es el segmento superior del lóbulo inferior derecho. Esta es una masa cavitada secundaria a un cáncer pulmonar. Y finalmente, una mujer de 56 años con múltiples nódulos, algunos mayores de 3 centímetros, lo que nos está hablando de masas pulmonales compatible con metástasis. Esta radiografía, ¿qué nos está demostrando? Nos está demostrando una gran radiopacidad en la base del hemitoral derecho, en donde se pierde la silueta cardíaca y que tiene una curva característica denominada curva de damasó. Tenemos curva de damasó en un paciente con un gran problema pleural. Esta es la imagen de un derrame pleural del lado derecho. Casi toda la mitad inferior del campo pulmonar derecho. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una lesión radiopaca. El borde no es como el borde de la lesión anterior que era mediastinal. Este es un borde en donde esta línea viene a ser la cisura del óvulo superior. La tráquea tiene una ligera atracción hacia esta lesión. La cisura está elevada. Aquí estamos ante una atelectasia del óvulo superior derecho. ¿Qué estamos viendo en esta lesión? Aquí estamos viendo en el campo pulmonar izquierdo una gran condensación con un discreto broncograma aéreo. Estamos hablando de una neumonía del óvulo superior izquierdo. En esta radiografía campo pulmonar izquierdo está limpio y en el campo pulmonar derecho estamos viendo una imagen con pared gruesa y contenido aéreo en su interior y es una imagen cavitada. Esta nuevamente es la cisura por lo tanto está en el óvulo superior derecho. Un paciente con tuberculosis. Imagen cavitada nodular cavitada en el óvulo superior derecho. Esta radiografía es una radiografía muy interesante. Miren la base del pulmón derecho. Este que está acá es el bronquio y este bronquio está engrosado es un bronquio que está dilatado y es un bronquio que está como partido. Este es el signo del riel del tren característica de una enfermedad que se denomina bronquiectasia. Signo del riel del tren bronquio partido y dilatado en una enfermedad que se denomina bronquiectasia. esta es una radiografía con un patrón micronodular fino bilateral basal y periférico basal y periférico estamos ante un caso de fibrosis pulmonar. finalmente esta radiografía de toras donde estamos viendo el campo pulmonar izquierdo conservado pero hay una tracción hacia la izquierda de la columna la eletraqueal y de la sureta cardíaca con una imagen radiopaca en este nivel y una gran imagen radiolúcida que no tiene trama pulmonar en el lado derecho. Estamos ante un neumotoras masivo pulmonar derecho y esto es lo que queda remanente del pulmon del lado derecho neumotoras masivo nótese como se está empujando la silueta cardíaca y la columna de aire tracheal y los bronquios esperando que haya sido de su lado los invito a seguir revisando radiografía de toras siempre con su paciente al lado queda con ustedes que haya sido